y y muy buenas a todos compañeros bienvenidos a nuestro canal de jam force en el día que primero quiero haceros una aclaración vale no he dicho técnicamente que deje de subir jam force vale esta es la primera aclaración dejaré de subir jam force cuando vosotros no lo apoyéis si lo hacéis como en el vídeo anterior que hice de jam force obviamente seguiré subiendo jam force si no hay apoyo es cuando jam force desaparecerá porque es un juego ahora mismo que la única motivación que tengo es para ilustrarlos a vosotros para enseñar cositas y si pierdo esa ilusión por este juego básicamente el juego no me ofrece nada que a mí me interese vale es decir lo hago totalmente por vosotros porque os gusta y porque me gusta cuando lo apoyáis vale o sea cuando lo apoyáis veis ahora ha salido de lc obviamente vamos a hacer el vídeo vale en primer lugar vamos a enseñaros la ropita que no queremos ponernos aquí en plan ya sabes tú tú sabes compañero lo que quiero decir vale vamos a enseñaros la ropita que han sacado nueva que bueno la tendréis en el momento que descargues el dlc vale que tendremos varios trajes además me ha sorprendido que son bastantes trajes bueno bastante trajes este es el primero vale que me vais a perdonar porque yo de blitz y de naruto ni pajolera idea pero bueno este tendríamos el primero que este si mal no me equivoco sería de naruto y ahora es cuando vosotros me podéis no este no es de naruto este es de blitz pues no compañeros este es de blitz o de naruto vale este es el otro traje que este sí que yo diría que es de blitz vale y este es el otro traje que es de blitz me parece también vale no este es de naruto bueno por ejemplo en los comentarios vale traje 1 traje 2 y traje 3 vale luego en lo que sería partes de abajo creo que han sacado ninguna si mal no me equivoco en partes de abajo no hay ninguna en manos y que nos han sacado estos guantes que pues madre mía ojo el que pague el dlc por estos guantes por favor le voy a dar tres corazones 13 vale y luego tendríamos en pies estos zapatitos de aquí estos guapos ahí enseñando nuestras uñas pintadas y estos otros zapatitos de ahí enseñando nuestras uñas pintadas también luego tendríamos en accesorio tenemos esta peluca vale que está obviamente es de naruto y luego está de aquí que me quiero imaginar que ésta sea de blitz vale no me gusta la ropa por lo tanto por eso no la llevo puesta también nos han incluido más misiones vale que si apoyáis este vídeo subiré las misiones que me quedan pendientes de la anterior dlc vale la expresión me quedan las anteriores de la anterior del cn parece que me queda una o dos me queda de la del pred lc por decirlo así las misiones que sacan antes de sacar un dlc de este dlc me falta una vale y de aquí pues me han sacado más misiones así que misiones de dlc vale pues lo voy a enseñar las misiones del dlc si es que carga es que está este juego es muy rápido es muy rápido compañeros vale entramos en misiones y le da la gana ahí está y tendríamos en misiones importantes más misiones bueno enfrentamiento seguro os juro que algún diálogo simplemente para que no me salga el aviso vale tendríamos un joven capitán que a ver si no nos explica de qué va la misión así que no la vamos a hacer vale tendríamos un enfrentamiento predestinado y el chico del cabello plateado vale a él los tenemos y luego han incluido también un evento de arena vamos a ir hacia allí tenemos aquí el evento y tenemos combates en arena que vamos a ver un poquito la las reglas de estos combates en arena compañeros a ver si me deja ahí vale pues no nos ponen exactamente muy bien que nos dan pero bueno tenemos ahí billetes del evento cubo de umbras un sombrero bueno y tan mal no tengo de 45 billetes del evento así que podría hacerlas perfectamente bueno vamos a probar estos personajes en combate offline vale porque no me va a tener aquí 40 minutos probando el personaje es que vamos a ir entrenamiento e influir en incluir el nivel del personaje no aportado de pero nada igual es así es que simplemente creo que los ataques vamos a bajar a la fuerza de la cpu a ver en uno para ver los ataques vales es que no queremos hacer otra cosa que verle esos ataques que tienen nuevos vale estos dos personajes que no les he dicho compañeros uno esto seguro y madara u china me ha quedado ya obsesionado con conto guru uno es madara uchia y el otro es toshiro y su gaya perdonadme mi pronunciación pero bueno ahí veremos estos dos personajes y como tercer personaje pero que sí aleatorio venga el equipo aleatorio los tres y veremos a ver qué tal el juego con estos vamos allá compañeros por cierto sigo pensando vale sigo pensando que para que sacan cosas vamos a ver han sacado un ataque de es que yo lo siento pero cada vez que pongo el juego después de la última actualización sigo pensando para qué te sacas el ataque del fénix de o sea del fénix de cisne de yoga y de caballeros del zodiaco no sacas el personaje de la armadura algo la gente le están cantando las armaduras de sin sella ya porque no ha sacado la armadura del cisne o porque no ha sacado personas personajes de sin sella no se está cebando mucho personajes de los que ya tenéis muchos y los que tienes pocos que mucha gente pues no no se habrá descubierto que pero bueno yo veo muchas armaduras de sin sella mucha gente preguntándome por las armaduras a ver la lista de ataques tenemos salve el dragón floral pájaros de hielo formación de hielo de seis puntas y ostras que es esto ojo este ataque engaña mucho tío porque según lo tiras parece una contra pero es un área es como la de yugui tío está guay y cómo puedo puedo poner ajustes del entrenamiento medidor de despertar al máximo y medidor de aptitud al máximo vale vamos a ver si tiene primero transformación si tiene transformación lo tenemos mira como van a anunciar la de frozen 2 vale pues aquí tenemos a elsa 2.0 ahí la tenemos como mola no como mola vamos a ver el ataque definitivo congelación de los cuatro elementos y ahora los que sean fan de este que ya os digo no sé si es naruto o es madre mía y no le da loco venga a ver vamos a avanzar el ataque del eric go desde más cerca pues el ataque definitivo esto es una mierda pinchar un palo eh así os lo digo así os lo cuento o sea es que fijaros creo que pegamos más con salve al dragón floral bueno a ver espérate a ver vamos a hacer la comparación de daño salve al dragón floral que quieres que te diga pero casi no me gusta este ataque definitivo se hace muy 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 poco daño ya daros cuenta de que es transformado y todo no sé lo veo mucho aparte que daros cuenta de que no está contando el nivel es decir que sería el mismo nivel un poco pozoñoso eh no es por nada vamos a probar ahora al otro personaje a ver como convea uy por cierto espérate que no hemos hecho nada que quería probar a ver que tal conveaba de manera básica este sí 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 lo puedes convear tienes que hacer el corte de ataque pero sí lo puedes convear por aquí en medio que no me cuenta como combo pero bueno a ver no con este te corta el combo con este te corta el combo vale vamos a probar al siguiente personaje qué bueno es ¿no? vale a ver este uy este tiene una pinta de que se puede espamear que flipas eh a ver algo que hay que haber aquí para poder caminarlo eh no sé por qué tiene pinta nada me loco quizás o visionario pero eso tiene pinta de que se pueda tirar más de una vez vale espera que de todas maneras lista de aptitudes lo veremos aquí aptitudes mantén RT para aumentar la cantidad se puede usar en el aire bueno vale claro espérate corre hacia el rival y ir al rival con proyectiles mantén RT para cargar y aumentar el número de proyectiles lanzados y moverte mientras disparas vale y luego tendremos ataque al instante para afligir daño seguro al impactar bueno a ver lo único que le salva es que es daño seguro y además que si este le metes elemental de hielo puedes que aumentarle bastante el daño eh ojo no me gusta el ataque definitivo pero este es muy fácil aumentarle el daño eh pero muy 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 fácil hacer que este personaje pegue mucho en cambio Madara Madara perdón al no tener ataques elementales va a ser más complicado o sea que este uff pero es que este mirar todo es ataque de hielo por lo tanto si tú le potencias el ataque de hielo podrías hacer que este personaje llegue a pegar bastante vale eh Susano invoca Susano al instante que ejecuta un ataque de tajo si impacta el Susano o realiza otro ataque eh si impacta el Susano realizará otro ataque e infligirá más daño adopta una postura que resistirá los ataques del rival si recibes un golpe contraatacas e infligirás daño contraataque corre hacia el rival para el senador vale muy bien vale es decir que esta si lo dejamos apretado vale y si no lo dejamos apretado vale tampoco es una una maravilla pero bueno vale esto hemos dicho que invoca Susano es que bueno y esto era una contra si que esta contra ya me la ha comido de hecho vale y ahora vamos a verle si tiene transformación vale no tiene transformación vale vamos a verle ese ataque que Susano perfecto ojo no está nada mal espérate vamos a volver a hacerle desde el principio para ver ese daño vale se lo vamos a hacer transformado y ahora se lo hemos hecho desde Mordor o sea que seguramente no llegue ves esto si me parece un ataque definitivo en daño vale vamos a verle ahora un poquito las habilidades de apoyo porque a lo mejor se les puede chetar un poco más vale tiene pinta de que si sobre todo ese que tenía el ataque de hielo tiene pinta de que si que lo podremos chetar por lo tanto es interesante que que las habilidades de apoyo así que vamos a verle opciones de combate habilidades de apoyo vale apoyo sabes y si fuera eso pues sería a gallina vale tenemos a Toshiro que es el que más me interesa vale constante ah vale yo le he puesto cuando lo he usado yo mira potencia el ataque elemental de hielo vale pues por eso lo habré puesto y no sé cuándo se lo habré puesto pero bueno lo he puesto potencia el ataque elemental de hielo importante porque este personaje pega hielo por lo tanto podemos pegar unos zurriagazos bastante más más tochos potencia de actitud 3 o sea carga de actitud 3 pues pues ataque más claro luego habría que subirle para verle las 3 estas ocultas pero ojo ojo con esta y si le metes algo más de hielo mira potencia de actitud aquí este también estaría interesante meterle estos dos interesante no está mal no está mal no me ha gustado mucho el personaje el Toshiro este y su gaya pero tiene potencial vale aquí tenemos ataque más potencia de actitud más tenemos potencia de actitud más más cuando está lejos de un enemigo pero es que con este personaje no estás mucho lejos de un enemigo o sea que tampoco lo veo muy muy bastante eh condición salud por debajo del 50% sabéis que no me suele gustar resistencia elemental 2 bueno este no está mal porque cuando estás pasando las canutas ves tenemos más resistencia elemental así que tendría algo de sentido resistencia física potencia de combo este también estaría bastante bien porque hemos visto que con Bea bastante guay eh probabilidad de evitar efectos negativos tampoco vendría nada mal pero bueno tampoco vamos a cargarlo y estas eh uff ostras esta sí que no es de broma cerca de un enemigo o carga del medidor de actitud es decir mmm tampoco lo veo muy lógico porque tú cuando estás cerca de un enemigo no te vas a poner a cargar ¿sabes? eh sí que a lo mejor de manera pasiva con golpes y tal cargaría más rápido pero no lo recomendaría ¿vale? pero sí que tiene sí que tienen posibilidades o sea sí en básico a lo mejor me parecen un poco pero sí que tienen posibilidades ¿vale? por cierto mmm no he visto las habilidades J nuevas así que vamos a ver en ofensivo claro para contrarlas ahora ¿sabes? porque ahora ya le di a estas así que ahora mismo no lo sé pero bueno algunas nos han dado ahora mismo ya os digo no me acuerdo cuál será o si las tendremos que desbloquear ¿vale? pero bueno no me acuerdo no me acuerdo vale son compañeros pero bueno este es mi análisis de los nuevos personajes espero que os haya gustado si queréis más o sea si queréis las misiones que nos han puesto nuevas no tenéis nada más que de dar un like y poner un comentario diciendo hazlas o no las hagas o Romeo sexy o Romeo más que sexy ¿vale? espero que os haya gustado si se ha sido no desean dar dedito arriba me sacaréis una sonrisa suscribiros si no estáis suscritos compartir este vídeo si tienes un amigo muy muy guay tienes que ver este vídeo de sí o sí y nos vemos en la siguiente ¡agur perur!